No se puede aumentar un año más en el cómputo, porque cada año que aumentemos en ese cómputo supone un punto de pérdida de poder adquisitivo en las pensiones. No lo decimos nosotros, lo dice el informe del Banco de España, no lo dicen los pensionistas, es lo que sus propios informes lo están diciendo. Y no tenemos que olvidar que ya en el 2011 se aumentó de 10 años a 25, eso supuso 5 puntos de pérdida. Por eso es importante tener eso en cuenta y que no se aumente en ese momento. Por ejemplo, liberar las patentes de las vacunas convirtiéndolas en un bien público, de manera que no solamente garantizar que se pueda surtir y aumentar la producción actual, sino también acabar con la concentración de las mismas por parte de los Estados ricos y asegurando también que los países empobrecidos puedan contar con vacunas eficientes. Pueden también tomar otra iniciativa, como podría ser la nacionalización temporal de aquellas farmacéuticas europeas que especulen con las vacunas y incumplan sus compromisos pasando así a manos del control público. También podría plantearse desde ya crear una industria farmacéutica europea para la investigación y producción pública de medicamentos esenciales. Ya es hora de que podamos abordar esta cuestión y se le dé una solución lógica, ordenada y democrática. Es inadmisible el mantenimiento de la actual situación. Continuar como estamos actualmente es mantener una situación fundamentalmente injusta. Continuar como estamos hasta ahora significa descontrol, desatención, inseguridad, marginación, represión, economía sumergida, ilegalidad. El acuerdo alcanzado recoge un incremento de un 15% para estas pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas destinadas a personas que no tienen suficientes años de cotización. Una medida de incremento de las pensiones no contributivas que será incluida en el próximo decreto anticrisis. Es justicia hacer reconocimiento expreso a quienes se les han hecho sufrir inútilmente. A esas personas que deseaban y desean dejar de sufrir. Reconocimiento a sus familias que han sufrido lo indecible. Casi siempre ese sufrimiento se ha llevado en privado. Pero en algunos casos lo han hecho público con decisión y constancia. Es gracias a esos testimonios y luchas que la sociedad conoce de estas dramáticas realidades y demandas. Esos testimonios han hecho evidente la necesidad de regular legalmente el derecho de las personas a poder elegir al final de sus vidas. Gracias a ellas y a ellos es posible esta ley. Muchas gracias. La vamos a petar de nuevo.